El gremio de transportadores de carga insiste en que el paro camionero sigue vivo. Esta tarde podrían reactivarse algunos sitios de concentración en Antioquia. Aunque respeta la protesta social, el gobernador Luis Pérez dijo que insistirá en las caravanas y no dejará que se vuelvan a bloquear vías. El mandatario confirmó la detención de más de 30 personas en las protestas y llamó a la sensatez para que no haya desabastecimiento. Sin embargo, en la feria de ganados no mejora el panorama. Por segundo lunes consecutivo, el ingreso de reces es de apenas el 10% de lo habitual. Los transportadores de ganado mantienen apagados los carros, unos porque están en paro, otros porque temen movilizarlos. La llegada de camiones a la central mayorista también es insuficiente y continúa el desabastecimiento especialmente de granos y enlatados. En la minorista no hay azúcar, harina ni carne de res. Los precios han aumentado en promedio entre 10 y 15%. La defensora del pueblo en Antioquia denunció amenazas de muerte en su contra. Cinco empleados de la Defensoría presentaron quejas contra ella por acoso laboral. La respuesta del Defensor Nacional del Pueblo fue declararla insubsistente. En Caucasia y Salgar se presentaron las primeras inundaciones y fue declarada la calamidad pública para atender a los damnificados. Hay 32 municipios en alerta amarilla por posibilidad de inundaciones o deslizamientos. Están activados todos los comités locales de emergencia y se puso en marcha un sistema de alertas tempranas en las fuentes hídricas de alto riesgo. En Medellín sigue el tránsito de haitianos que buscan salvo conducto para ir a Estados Unidos. Medellín y Río Negro sumaron tres puntos en la liga. Nacional empató con nómina alterna y en Vigado juega hoy. Los pilotos del BMX harán escala de preparación en la Florida antes de ir por el sueño olímpico a Río. Una cubana y una antioqueña comenzaron en los 90. El sueño olímpico del nado sincronizado se los recordamos en camino a Río. El área metropolitana sigue monitoreando el río Medellín con la idea de determinar la calidad del agua y recuperar el afluente. Mientras tanto, en la Universidad Nacional avanza un estudio sobre cómo eliminar los contaminantes que le dejan al río los desechos de medicamentos vencidos. Y espere en el postre, recomendaciones sobre cómo vivir el exterior de acuerdo a nuestro interior. Además, un recorrido por el Palacio Egipcio, que ha sido testigo de décadas de historia de Medellín y la novedosa propuesta de Juan Maya y Paula Santana, música clásica con beats electrónicos.